2, 4, 10, chegando ¡Joy el caño! Por favor, hacemos más bien. A ver, ¿quién te acabó? Bien tratado. Bien tratado. ¡No, callamos abajo! ¡Vale! ¡No, callamos abajo! ¡No lo abres y vengan a buscar la carpeta! ¡No, callamos abajo! ¡Vale! ¡No, callamos! ¡Vale! ¡No, callamos abajo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un pato! ¡Y otro más! ¿Quieres dar arte? ¡Eso es! ¡Y otro más! ¡Ya, ya, viña! ¡Déjalo! ¡Un pato! ¡Cintura! ¡Dios, que señorío! ¡Un pato! ¡Ya lo estoy viendo en la calle! ¡Y otro más! ¡Este año nos comemos los puertos de la comida! ¡Anda, viña! ¡Oíno! ¡Vámonos ya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! 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 cortito, cortito, vamos a sufrir una cepilla uno cortito qué bonito, hijo, qué bonito cortito, cortito, vámonos pintura uno y otro tres ya están encargados uno y otro esto es lo que le gusta a Marinera vámonos, vámonos vale 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 vámonos, vámonos vámonos, vámonos ¡Suscríbete! ¿Has oído, oís? ¡Nos vamos de frente! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Este! ¡Pie de frente! ¡Papacar! 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 ¡Se escapa! Alель Azrero ¡Papacar! ¡Quieres! ¡Seี่ likely! ¡Horóis! Amén es! ¡Vámonos! ¡L outlet! ¡Papacar! ¡Papacar! ¡Muy de frente, tío! ¡Una cocina, salve! Cuando levantemos, tapo... ¡Aquí, paquita, paquita! Cuando caemos, cargamos el derecho, ¿vale? ¡Para que, ¡pum! ¡Aquí, paquita! ¡Aquí, paquita! ¡Aquí, paquita! ¡Aquí, paquita! ¡Aquí, paquita! ¡Y ocho! ¡Tres, paquita! ¡Una! ¡Y ocho! ¡Y ocho! ¡Tres, paquita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Bueno, izquierdo, oeste, de derecha, atrás! ¡Bien, señores! ¡Bien, cojones! ¡Bien! ¡Venga, y el costerito derecho! ¡Avanzamos siempre espacito! ¡Y siempre vamos avanzando un poquito! ¡En la revista! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien, bien! ¡Vámonos, tocan a la que más! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien, bien! ¡Vámonos! ¡Más cansado, eh! La verdad es que está ahí en el hongito, despedido. Estáis sufriendo, pero el jueves tanto esta marcha es un regalo a ustedes. ¡Qué peazo de revirazo! ¡Qué peazo de revirazo! ¡Vamos para David, dos más! ¡Tenemos una fotocomia y todas igual, eh! ¿Todo de frente se vale? ¡Nos vamos a ir de frente, eh! ¡Damos vuelta a la marcha y nos vamos, eh! ¡Eso digo yo, eh! ¡Hacemos todo el cambio de frente! ¡Vámonos! Abre un bar, eh? ¡No va! ¡Iste veo que dejemos de frente a la montaña y en fría! ! ¡Y un cierto! ¡ johohohohohes ¡Gracias! ¡Gracias!